Hola familia dominicana, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Al Límite. Soy Rafaelina Bisonó, para mí un verdadero placer llegar hasta sus hogares. Gracias a ustedes que nos ven a través de Canal 4, Certeven, todo el territorio dominicano y aquellos que nos sintonizan por TV Quisqueya para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Como siempre les digo, aunque estés al límite, no permitas que tus sueños se limiten. Recordarles nuestras redes sociales, arroba Al Límite con RBA, estamos en Facebook, Twitter y por supuesto suscríbete a nuestro canal de YouTube. A continuación, nuestro contenido para esta semana. Jóvenes hacen llamado de atención pintando mural en honor a Leslie Rosado. Porque muchos toman un bate en la mano para defenderse, muchos alzan la voz. Yo con un pincel o un aerógrafo lo puedo hacer. Fundación Oncocerve, más de 14 años asistiendo a pacientes para prevenir el cáncer. Educamos a la población de que tienen que tocarse las mujeres, chequearse todos los años, cuidar su cuerpo. Nido para Ángeles, un refugio de esperanza donde brindan educación y terapias a cientos de niños y niñas con parálisis cerebral. Nace por la experiencia de tener un hijo con parálisis cerebral. ¿Cuántos habitantes tiene República Dominicana y cuál es su condición socioeconómica? Es lo que busca determinar el décimo censo de población y vivienda 2022. Vamos a tener información sobre el sexo, la edad, temas económicos. Amigos, iniciamos nuestro programa de hoy con la indignación generalizada de todo un país que provocó la muerte de la arquitecta Leslie Rosado. Y es que fruto de esto, varios jóvenes quisieron realizar un llamado de atención a través del arte callejero, realizando un enorme mural en graffiti con su rostro prácticamente idéntico, para que otros hechos como este no vuelvan a ocurrir en República Dominicana. Vamos a continuación a conocer a sus protagonistas y dónde se encuentra la pintura. Veamos. Los grafitis son expresiones de arte urbano que se caracterizan por tener un lenguaje de protesta, revolucionario y crítica social, lo cuales buscan generar un impacto en la sociedad. Fue precisamente ese llamado de atención lo que quisieron generar estos jóvenes en plena calle San Martín, casi esquina Máximo Gómez, quienes tras la conmoción y repudio generado en la población tras el vil asesinato del arquitecta Leslie Rosado, pintaron esta verdadera obra de arte de su retrato y el claro mensaje, hoy fue ella, mañana quién será. Siempre me gusta tomar el tema de momento porque se convierte en noticia. Y más cuando es algo que uno quiere como ser de portavoz, para que la persona pueda escuchar el mensaje. Porque muchos toman un bate en la mano para defenderse, muchos alzan la voz. Yo con un pincel o un aerógrafo lo puedo hacer. Ray Torres tiene más de 30 años pintando grafitis, tanto dentro como fuera de República Dominicana, y ha dejado plasmado su arte en miles de paredes, los cuales se elabora con su aerógrafo y pintura acrílica, con llamativos colores, como una forma de hacer conciencia en la sociedad. Yo hago murales porque me entretiene, me liberta, me siento libre, y además puedo expresar cualquier mensaje para que los jóvenes puedan pararse, leerlo y ser ministrados a través del mismo. No, no vivo de eso, sino que lo tomo como un hobby. Si te digo un número, quizá me equivoque, algunos 3.500, 4.000, aquí en California, en Nueva York, en diferentes parques. El mural ha llamado la atención de los cientos de personas que cada día circulan por esa transitada vía del Distrito Nacional, quienes aplauden la sorprendente iniciativa. Miren qué arte más bella han hecho aquí, para que el pueblo tome conciencia de lo que se está haciendo en nuestro país, y que ella se lo merece, porque fue una bella, se ve que era una gran persona, una bella persona. Un obra de arte, excelente pintura. Cuentan que desde que se enteró del caso de Leslie, entendió que era necesario hacerle un mural por la indignación generalizada que provocó su muerte en la población dominicana. Bueno, desde que escuché la noticia el sábado pasado, cuando pasó, me sentí como indignado, y más que no sabemos si fue para atracarla, si fue para simplemente asesinarla, y mientras más me involucraba en la noticia, menos sentido me daba, de que lo chocaron, que la chocaron atrás, que qué fue lo que pasó, como que... Yo me encontraba confuso. Yo dije, yo tengo que aportar algo y alzar mi voz. Yo no puedo coger un micrófono y cantar o gritar y decir, eso no es así, pero sí puedo coger un aerógrafo o un pincel y poder entonces expresar que todo el que pase por aquí pueda ver que nosotros también estamos del lado de lo que le pasó a esta joven y queremos justicia. Bueno, en esta pareja yo tenía un mural para la pareja de pastores que mataron en Villa Altagracia, y como ya me habían dado el permiso y llamó mucho la atención aquí, como hay un destacamento ahí mismo al lado, ahí está Zambil, yo dije, bueno, lo que vamos a hacer es que como ya yo tengo el permiso ya ese mural como que caducó, vamos a hacerlo aquí mismo. Llamé a mi compañero Ángel y a los muchachos, le dije, venga, vamos a hacer un mural para la joven que mataron el sábado pasado, para Leslie. Con latas de pintura en mano y todos los utensilios que necesitaban, pusieron manos a la obra. Tanto Ray como sus compañeros en menos de tres horas terminaron de realizar este sorprendente mural cubriendo ellos mismos todos los gastos. Bueno, se salió todo de costillas récord, aunque tuve otros ayudantes, todo salió de mi bolsillo porque yo quería aportar a la tristeza, convertirla en feliz para su familia y todos ustedes que llegaron a conocerla y que quien no la conocía, no solo que la conozcan a través de la noticia, sino que puedan conocerla de que se hizo algo por ella. Creo que lo más difícil fue el cabello porque tiene una melena bellísima, entonces cada trazo fue con un spray moviendo los brazos según iban y nada, creo que invertimos más tiempo en eso que en los demás. Me siento súper feliz y honrado de poder ver participado en algo que quizás pueda llevar una sonrisa en este tiempo de tristeza a cada uno de ellos. Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales y fueron posteadas inclusive por los propios familiares de Leslie, quienes agradecieron el gesto. Y agradeciendo al pueblo, a estos jóvenes artistas que de una manera recibieron el traje de la solidaridad y de verdad que inmensamente agradecidos porque conectaron con mi sentir, conectaron con... es una manifestación inolvidable para mí y para mi familia. Y eso es para el pueblo de los mexicanos. Así que muy agradecido a los profesionales que participaron aquí. Sí, la misma familia vi que lo subió. No nos sentimos súper bien porque fue nuestra forma de protesta, vamos a llamarle, a este caso tan indignante. y no nos sentimos súper agradecidos porque también haré yo ver esto en honor a ella, se sienten un poco felices y ven el apoyo que le estamos dando. Claro. Que no están solos en este momento tan lamentable para ellos. Bueno, precisamente lo que dice el mural, hoy le pasó a Leslie, mañana no sabemos a quién le va a pasar y pues sencillamente nos llenamos de impotencia porque al final y al cabo no podemos hacer nada, simplemente transmitir un mensaje para que la población recapacite. Y aunque Ray, el más experimentado de todos, tiene una amplia carpeta de sorprendentes y creativas obras, asegura que no hace grafitis para vivir ni hacerse famoso. Solo le satisface que el mensaje que quiere transmitir llegue a todo aquel que lo vea. Bueno, así como la noticia, escribe la noticia o da la noticia para poder alcanzar a personas que no la conocen, nosotros queremos hacer lo mismo a través del arte. Muchas veces, bueno, rara vez tú me ves a mí dando una entrevista o que personas me estén entrevistando, no me interesa que me conozcan a mí, pero sí me gusta que conocen a mi arte. Mañana sale una película que fue donde sale Tempo, se llama Carta Blanca, yo formé parte de la producción de esas películas, el arte mío también salió en la película de Puerto para mí con El Mayor y en todos los videos urbanos sale mi arte, yo no he ido a reclamar, páguenme por eso, yo me siento satisfecho con que alguien lo está utilizando y las personas lo están viendo. Y como fiel creyente en Dios y practicante de la fe cristiana, quiso además llevar un mensaje de salvación, haciendo un llamado al arrepentimiento de todo aquel que vea el mural. Ese mensaje lo que yo quiero a través de ese mensaje es llevar el evangelio porque muchas personas están perdidas. Gracias a Dios Leslie tuvo la oportunidad de hace un mes bautizarse, de aceptar a Cristo en su corazón. Estamos seguros de que aunque ella perdió la vida en la forma que la perdió tan trágicamente, ella está en el cielo con Jesús porque ella tuvo la oportunidad de aceptarlo en su corazón. Y lo que le quiero decir a todo aquel que pase por acá que aún no lo ha hecho, tú estás a tiempo porque mañana no es prometido para nadie. Mañana, tú puedes estar aquí hoy como estaba Leslie en ese cumpleaños con su padre y ella salió a dirigirse a su casa, bueno, a la casa de Marcos a recoger su hijo y nunca llegó. Entonces, tú estás aquí hoy dirigiéndote hacia tu casa donde tú vayas, tú no sabes si va a llegar. Entonces, aprovecha el momento y acepta eso en tu corazón porque tú no sabes cuándo llega tu momento. Sorprendente la creatividad de estos jóvenes y ojalá que hechos como este no se repitan nunca más en el país. Así nos vamos a nuestra primera pausa al regreso en el límite. La Fundación Oncocerf tiene más de 14 años asistiendo a pacientes para prevenir el cáncer. Ahora ofrecen mamografías gratuitas durante todo el mes de octubre. Educamos a la población de que tienen que tocarse a las mujeres, chequearse todos los años, cuidar su cuerpo. Amigos, y aquí estamos de vuelta en Alímite y desde aquí seguimos apoyando la iniciativa de luchar contra el cáncer de mama durante todo este mes de octubre. Y es que una de las instituciones que trabajan con estos pacientes 365 días al año es Oncocerf, quienes han decidido realizar mamografías gratuitas para que las mujeres no tengan excusas y puedan detectar y prevenir a tiempo. Así que vamos a conocer un poco más de esta institución. Quienes padecen de cáncer buscan cada día tratamientos que mejoren su calidad de vida. De ahí surge Oncocerf, un centro que desde el 2007 abrió sus puertas en República Dominicana para ayudar a las personas que padecen de esta catastrófica enfermedad, la cual ataca a hombres, mujeres y niños sin distinción de clases sociales a nivel mundial. Oncocerf es referencia en Santiago, fue la primera clínica de oncología que hubo en Santiago, que se creó en Santiago. Como los médicos lo conocen, el tratamiento, la calidad, las mismas personas, porque esto es de boca en boca, el mismo paciente que ya se trató le dice que tiene que Oncocerf, entonces nos surge, la gente dice, bueno, ¿por qué no vienen a Santo Domingo? Y en el 2013 nuestro director decidió, un grupo de médicos de la ciudad de Santo Domingo, pues crear Oncocerf Santo Domingo y aquí estamos. Bueno, Oncocerf es un centro oncológico y tenemos todos los servicios con respecto al tratamiento de las enfermedades oncológicas, desde quimioterapia, radioterapia, incluso también braquiterapia, que es otra forma de radioterapia que se utiliza en el cáncer cervicouterino, además de las consultas especializadas de control seguimiento y además en un centro diagnóstico y ponemos de resonador, tomografía, mamografía, sonografía, toma de biopsias. Su visión está enfocada en abordar el cáncer de una manera integral, poniendo al servicio de los pacientes diversos especialistas como radiooncólogos, oncólogos clínicos, ginecólogos, oncólogos, entre otros. Generalmente nosotros recibimos al paciente ya con el diagnóstico, los otros especialistas involucrados, cirugía o por ejemplo en el caso de la mujer, ginecólogos, oncólogos, urólogos, por ejemplo, en el caso de los hombres, ya envían al paciente con su diagnóstico de cáncer. Nosotros aquí nos encargamos de evaluar el estadio de la enfermedad, de hacer el diagnóstico completo de cómo está la enfermedad en el momento y de entonces administrar los tratamientos por escribir el tratamiento adecuado. En el cáncer es muy importante el tratamiento multidisciplinar, no es un solo médico el que actúa prácticamente nunca, o sea, siempre van a haber varias especialidades involucradas en todo el proceso. El Oncocerf de Santo Domingo está ubicado en la avenida Correis y Drón en la zona universitaria y cuenta con un centro de diagnóstico dotado de todo lo necesario para la detección del cáncer, como resonancia magnética, tomógrafo, mamógrafo, sonógrafos, entre otros, siendo los estudios del cáncer de mama los más frecuentes. Vemos los estudios de screening, que son la mamografía y la sonomamografía. Con esos estudios nosotros podemos detectar pequeños nódulos incluso menores de un centímetro o adenopatías que son ganglios inflamados aumentados de tamaño que no son normales en la zona axilar, por ejemplo. Eso nos puede dar dependiendo de cómo se clasifique a nivel radiológico, porque los radiólogos evalúan la imagen y dependiendo de ciertas características que hay en los estudios, te dan una clasificación de lo cual se basan los demás médicos para ver si es necesario hacer una biopsia. Entonces, porque hay muchos, muchas lesiones tumorales que pueden ser incluso benignas y que hay que hacer simplemente un seguimiento. Entonces, dependiendo de ciertas características que se ven en esos estudios, se toma la decisión de tomar una biopsia. Más del 95% de las pacientes con cáncer de mama se curan si están detectadas en estadios tempranos. Y es que a propósito de la lucha contra el cáncer de mama que se conmemora cada 19 de octubre, la Fundación Oncocerf que apoya a pacientes de cáncer de escasos recursos y que está presidida por Ichanel Rodríguez han estado realizando una serie de actividades para que cada vez más personas puedan acceder a los servicios del centro. Muchísima gente que llegaba no tenía para poder pagar su tratamiento. Entonces, en ese momento decide la directiva de Oncocerf crear una fundación. Esto es en el 2007 en Santiago. En la fundación no solamente les ayudamos a las personas con el tratamiento, también nosotros les ayudamos con el pasaje porque hay gente que tiene un seguro de cenaza subsidiado, por ejemplo, el seguro le cubre todo el tratamiento, pero no tiene el pasaje para poder darse este tratamiento, para poder trasladarse de pueblos lejos, de Barahona, tenemos gente de Imaní, tenemos personas de todas partes del país que tienen que trasladarse a Oncocerf Santo Domingo o a Oncocerf Santiago, pero no tienen los recursos para poder ir. Muchas de estas personas a veces también antes del COVID nosotros también les dábamos la estadía, descubriamos la estadía. Ahora con el tema del COVID es un poco más complicado porque le estamos dando solamente el pasaje. Muchas veces también hacemos una relación tan cercana con los pacientes que terminamos ayudando a veces con algunas cositas más porque ya sabemos que en nuestro país hay una gran población vulnerable que está en necesidad. Nosotros hemos invertido más de un millón y un pico de dólares en ayuda a los pacientes desde el 2007 hasta ahora. Te puedo decir diario a mí tengo que ver más de cinco o diez personas o sea cinco de aquí en Santo Domingo cinco en Santiago a la cual evaluamos para ver si son candidatos a poder ayudarles para poder ayudarles con su tratamiento las diferencias del tratamiento porque también existe la figura de ese paciente que tiene un seguro pero el seguro se le agota la cobertura. Realmente los recursos de la fundación vienen parte de la misma institución privada y ahora mismo nosotros estamos haciendo actividades porque es como es tanta demanda ya no teníamos tanto para poder ayudar entonces estamos haciendo actividades estamos buscando amigos que quieran ayudar a la fundación pero mayormente vienen de gente de la República Dominicana incluso incluso nuestros nuestros propios trabajadores ayudan porque nosotros tenemos un lema siempre eso te puede ayudar a alguien realmente nunca es poco lo que das para ayudar a una persona y es que el cáncer no tiene distinción alguna para atacar sin embargo la doctora Andrea Bondano oncóloga radioterápica del centro afirma que son muchos los factores que pudieran reducir el riesgo del cáncer de mama por ejemplo en el cáncer de mama está muy asociado la obesidad y la falta de actividad física es decir que podemos mejorar el estilo de vida tener una alimentación saludable hacer ejercicio eso es un factor protector es decir nos reduce el riesgo de padecer el cáncer de mama también todo lo que es evitar cualquier hábito tóxico fumar alcohol todo ese tipo de drogas todo eso está asociado a cualquier cáncer a muchos cánceres incluyendo el de mama también se habla de aquellas mujeres que son nulíparas es decir que no han estado nunca embarazadas ni han tenido hijos mayores de 30 35 años y nunca han dado lactancia materna la lactancia materna es un factor protector para el cáncer de mama el haber dado lactancia también están los pacientes que reciben terapia hormonal o anticonceptivos hormonales orales por más de 5 años tienen que estar eso no quiere decir que no se use lo que si se recomienda es estar pendiente hacerte los estudios acudir al ginecólogo durante este mes de octubre en Oncocerf se estarán realizando facilidades para pacientes de escasos recursos que necesiten realizarse algún tratamiento o estudio de cáncer durante todo el mes de octubre nosotros tenemos unas jornadas para el screening de cáncer de mama disponemos de mamografía y de sonomamografía sin diferencia para quien tenga seguro y gratis para quien no tenga seguro también tenemos que todas las pacientes que requieran radioterapia con cáncer de mama igualmente no van a tener que pagar diferencia durante el mes de octubre lo más importante es que perdamos el miedo en nuestra cultura es muy muy común el miedo a ir al médico el miedo y si voy y me digan que tengo algo precisamente para eso es para poder atacar a tiempo cualquier enfermedad que uno pueda tener y en el caso del cáncer es muy importante reconocer que si nosotros hacemos todos los estudios necesarios cuando están indicados porque no todos los cánceres tienen estudios de screening en el caso del cáncer de mama así es muy importante que todas entendamos que una vez al año podemos realizar estos estudios y tendríamos una gran oportunidad en caso de que se presente la enfermedad de pertenecer a ese 95% que sobrevive y que se cura además se estarán realizando eventos pro recaudación de fondos para seguir apoyando a los pacientes a cubrir los tratamientos y previniendo el cáncer en república dominicana estamos haciendo muchas actividades hay muchas instituciones que se acercan que venden cosas a beneficio de la fundación una de las de las de las cosas que vamos a tener a profundo la fundación esta camisa que la hacen y pues parte de los de los beneficios de la venta de ellas serán profundo la fundación tenemos un zumbatón que lo hacemos todos los años en santo domingo es el 30 de octubre en santiago el 6 de noviembre es un zumbatón cuesta mil pesos la boleta un t-shirt muy chulo y hay muchos premios se nos acerca muchísima gente la pasamos muy bien también pues durante todo el mes todos los viernes tenemos actividades con los pacientes de maquillarlas de darle charlas y nosotros como institución y como fundación una de las cosas que de nuestros objetivos es educar a la población porque el cáncer detectado a tiempo salva vidas lo que pasa es que en nuestro país a veces por un tema de educación vamos llegamos al hospital cuando ya es muy tarde entonces si las educamos a la población de que tienen que tocarse las mujeres chequearse todos los años cuidar su cuerpo de manera le más importancia a su cuerpo porque a veces nos pone más importante que el pelo que el maquillaje la ropa pero mi cuerpo lo que yo como si me ejercito o no me ejercito todo eso influye en que si te toca una enfermedad y tú la detectas a tiempo puedes salvar tu vida y es que en la fundación Oncocerf los pacientes diagnosticados con cáncer han encontrado un lugar donde recibir los tratamientos sin costo alguno siendo ya miles los pacientes que han sido beneficiados y que han mejorado su calidad de vida volviendo a tener esperanzas cambiando sus miedos e incertidumbres en sonrisas y alegría si usted desea aportar esta causa y donar a la fundación Oncocerf para llevar vida a los pacientes puede hacerlo accediendo a la página de Instagram de la fundación donde puede encontrar todos los detalles de cómo hacerlo pero recuerda que prevenir es vivir y es que definitivamente no hay excusas para no detectar a tiempo el cáncer de mama un llamado a todas las mujeres a que precisamente en este mes de octubre se hagan su sono y mamografías nuevamente nos vamos a la pausa en Al Límite al regreso Nido para Ángeles un refugio de esperanza donde brindan educación y terapias a cientos de niños y niñas con parálisis cerebral Nace por la experiencia de tener un hijo con parálisis cerebral Amigos estamos de regreso en Al Límite el pasado 6 de octubre se conmemoró como cada año el Día Mundial de la Parálisis Cerebral fecha en que se busca educar y sensibilizar a la población sobre esta condición Nido para Ángeles es una institución que desde el año 2007 ha acogido a cientos de niños y niñas para brindarles una mejor calidad de vida a través de sus programas demostrando que estos pequeños pueden desarrollar grandes capacidades y aptitudes vamos a conocer esta fundación cada 6 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral una lesión en el cerebro que afecta la movilidad y limita la actividad motora de la persona la cual puede ir acompañada de una discapacidad sensorial o intelectual estudios confirman que su frecuencia oscila entre 2 a 4 casos por cada 1.000 niños nacidos en República Dominicana es la discapacidad motora más frecuente en la primera infancia desde el año 2007 fue creada la fundación Nido para Ángeles una institución sin fines de lucro que brinda atención a la población infantil y juvenil con parálisis cerebral y sus familias Nido para Ángeles nace de la manera más personal porque nace por la experiencia de tener un hijo con parálisis cerebral y la verdad que cuando viene la noticia a una familia que te indica que tu hijo puede que venga con problemas puede que tenga un impacto por lo sucedido que en este caso fue en el nacimiento y regularmente pasa la parálisis cerebral pasa o en el nacimiento o en los primeros años de vida y cuando viene un impacto así en una familia una noticia como esa te cambia te transforma te voltea y bueno empezamos a vivir de la manera más positiva que era pensando en Sebastián en qué íbamos a hacer por Sebastián que era este mundo donde habíamos llegado de repente cuando tú ibas a llegar a otro lado llegaste a este y como eso te hace tomar decisiones empezamos obviamente a buscar lo mejor que podíamos bajo nuestras circunstancias en el país y fuera del país Mónica Despradel presidenta de Nido para Ángeles y reconocida bailarina de ballet clásico dominicano sensibilizada a través de su experiencia personal de su hijo Sebastián entendió que había una necesidad en República Dominicana de ayudar a las familias que tienen un familiar con esta condición nos dijeron lamentablemente esto no es operable esto es una condición permanente nosotros no podemos hacer más que impulsarte a que hagas lo que vayas a hacer en tu país así que bueno decidimos volver lo pusimos en todos los programas habidos y por haber que había aquí unos muy costosos teníamos que ya tú sabes andábamos José Antonio y yo éramos dos artistas o somos dos artistas y hacíamos de tripa corazón para poder echar para adelante pero bueno llegué a un sitio y recuerdo que vi un grupo de madres y padres porque nos juntáramos todos donde sea y empecé a ver la dificultad de esa familia empecé a oírla había que hacer muchos turnos había que esperar muchas horas y empecé a oír todo lo que pasaba con esta condición y decidí enfrentarla haciendo la fundación dije yo pienso que aquí va a haber que hacer una fundación especial porque son muchas las necesidades que tienen no solamente estos niños y niñas sino también sus familias y si para nosotros es difícil imagínate lo que está pasando con el resto de la población que está impactada por esto y decidimos entonces crear en el 2007 la fundación Unido para Ángeles El centro promueve la inclusión garantía de derechos y atención integral de esta población vulnerable especialmente en las familias de escasos recursos económicos brindándoles servicios de salud educación medicina física y rehabilitación siempre supimos que era un impacto que era una atención integral siempre lo que pasa que no es hasta el 2015 que realmente creamos pues ese programa que tiene atención educativa y atención médica y que entonces hace que el programa que estemos ofreciendo sea un programa integral completo donde no solamente se impacta la parte terapéutica que es la parte como que más la gente asocia con este tipo de condiciones sino también la parte educativa la parte educativa porque estos niños y niñas tienen el derecho de una educación y aquí pues se le otorga su colegio su escuela y también su parte deshabilitadora así como atención psicológica trabajo social para ayudar a las familias para identificar todas las otras necesidades que estas tengan nosotros hemos impactado 357 familias si tú te pones a ver tú dirás wow tampoco es mucho si es mucho porque nosotros no impactamos haciendo una jornada específica de médica una jornada específica de evaluación una jornada de alimento nosotros impactamos la vida diariamente de ese niño impactamos diariamente porque el niño viene a la fundación y permanece cuatro horas en la fundación recibiendo su escuela y también recibiendo su rehabilitación pero además impacta también a nivel por ejemplo médico le damos medicina le damos alimento si la familia necesita un apoyo por ejemplo para una operación o una silla de rueda o una muleta o una o un adictamento tecnológico que sea bastante complejo pues nosotros siempre estamos ahí presentes somos de los pocos que tenemos una sala como esta en del PBI Suite que a través de un traje ortopédico pone al niño a hacer cosas que no pudiera ser en la vida normal tenemos la terapia acuática la terapia acuática que es tan importante para estos niños y niñas pues también hemos crecido tenemos alianzas con instituciones extranjeras en este caso España nos ayudó a implementar la terapia respiratoria porque si a estos niños le impacta mucho la parte de todo lo que es la respiración por su poca capacidad de movilidad entonces ahí si puede impactar la salud porque las cosas se van complicando por la parte de movilidad porque acuérdense que la parálisis cerebral impacta el cerebro y casi todos tienen muchas limitaciones psicomotoras en Nido para Ángeles se brindan las oportunidades de aprendizaje para potenciar el desarrollo de los infantes a través de múltiples enseñanzas y experiencias educativas con estimulación neurosensorial musicoterapia terapia acuática terapia del lenguaje y nutrición clínica nosotros tenemos aquí un programa bastante completo de rehabilitación yo diría que completo tenemos terapia física tenemos la terapia ocupacional la terapia del lenguaje la terapia acuática y la terapia respiratoria de esa manera nosotros tratamos de una manera global y multidisciplinaria el aspecto de rehabilitación pero no solamente eso nosotros también tenemos un médico familiar que evalúa desde el punto de vista ya integral a los niños y a sus familias entonces eso es algo un plus que tenemos aquí dentro de la fundación y eso se da de manera simultánea y de manera permanente o sea que un niño que está recibiendo terapia física en el mismo periodo de tiempo está recibiendo todas las otras terapias tratamos de que las terapias sean dos y tres veces por semana de cada una de esas modalidades para que de una manera integral y en conjunto pues puedan conseguir el desarrollo que necesitamos para con el fin de tener una vida independiente autónoma y que mejore así la calidad de vida de ellos y de su familia nosotros tenemos un proceso de ingreso que inicia con un llenado de un formulario a través de vía telefónica o personal que se hace en recepción una vez haya disponibilidad de cupos esos niños se van citando y pasan por un proceso de evaluación ahí pues ya se tiene una valoración completa del estado del niño de su nivel cognitivo de su nivel socioeconómico del aspecto psicológico y del aspecto médico ahí se le asigna entonces la cantidad de terapias que va a recibir ya sea de rehabilitación y de educación y es que aquí la educación no es solo para los niños sino que además se brinde un servicio integral para que también los padres de estos pequeños aprendan a brindarles una atención adecuada y los padres están totalmente integrados dentro del programa de educación con trabajos aquí directos porque tenemos la ventaja de que los padres están aquí o cada niño viene acompañado de un tutor directo que es su familia que lo nombra y lo envía y los padres participan constantemente en actividades diseñadas dentro del plan educativo por las maestras para hacer con ellos experiencias de aprendizaje que ellos también puedan seguir dándole seguimiento en la casa de un contenido X de una condición o tal vez de una competencia X que plantea el currículo y claro como dije desde el principio con las adaptaciones normales que estos niños con parálisis cerebral requieren las familias se integran con mucho entusiasmo a cada convocatoria que le hacen las maestras lo que manejamos es que las maestras le avisan el día antes miren mañana tenemos actividad grupal con ustedes y si necesitan también que ellos traigan a veces una vestimenta X o un elemento que aporte para que esa actividad se desarrolle totalmente concreta y que los niños puedan en realidad percibir porque trabajamos mucho también los procesos de percepción en educación con ellos y de así de modo pues entonces puede haber aprendizaje concreto con ellos actualmente unos 138 niños y adolescentes reciben educación y terapias en nido para ángeles en edades comprendidas entre 0 a 18 años bueno nosotros tenemos 50 y pico de personas trabajando desde jardinería hasta la persona que limpia hasta las directores generales directores específicos por área terapistas maestros médicos psicólogos etc tenemos 136 niños de esos 136 niños 102 están matriculados con un código escolar o sea que vienen a la escuela y otros están también en otros programas que se llaman programas de acción solidaria el programa de acción solidaria puede impactar también en el programa integral pero es un programa que no solamente te estimula a través de educación y rehabilitación sino que también te estimula a través de tu alimentación de tus necesidades económicas de tus necesidades de salud etc etc edad en que ingresan los niños pueden entrar desde 0 hasta 18 años los niños aquí permanecen en el programa hasta los 18 por lo tanto para entrar pedimos que tenga 16 para que por lo menos tengan 2 años con el programa porque si no si entran a los 17 al año se tienen que ir y quizás no lo podemos impactar de la manera que lo queremos hacer por el momento la meta de este lugar es aumentar la cantidad de niños beneficiados con los distintos programas ya que tienen decenas de pequeños en una lista de espera solicitando ingreso pero para esto es necesario contar con más recursos y donaciones nuestra meta es esa bajar esa lista de espera y que podamos pues también ayudar a esa clase vulnerable a llegar porque lo ideal sería que este centro existiera en todas las comunidades eso sería lo ideal pero como no lo es tienen que llegar aquí y tú sabes que el transporte es algo también muy difícil y que estamos en un programa que se llama accesibilidad a la escuela que quiere decir que nosotros necesitamos hacer que ese niño llegue y para hacer que llegue necesitamos tener un plan para su transportación y en esa es otra de nuestras metas otra de nuestras metas también es impactar a las comunidades a través de charlas yo quiero para el año 2022 adentrarme a las comunidades si no pueden venir ya aquí por lo menos nosotros ir allá y empezar a hablar sobre estos temas dentro de comunidades que sepamos que hay esta familia con esta situación interesante y solidaria la labor que se hace desde Nido para Ángeles ojalá que cada vez más personas puedan donar a esta institución para que más niños puedan ser beneficiados nos vamos amigos nuevamente a la pausa límite cuando regresemos ¿cuántos habitantes tiene República Dominicana y cuál es su condición socioeconómica? es lo que busca determinar el décimo censo de población y vivienda del 2022 vamos a tener información sobre el sexo la edad temas económicos gracias por continuar en sintonía con al límite recientemente el poder ejecutivo promulgó el decreto 607-21 que declara de interés nacional la preparación organización levantamiento y procesamiento del décimo censo nacional de población y vivienda 2021 con el objetivo de actualizar los datos de la población dominicana y que este sirva de base para la creación de políticas públicas que mejore la calidad de vida de los dominicanos un proceso en que están involucradas decenas de instituciones pero que tiene a su cargo la oficina nacional de estadísticas por lo que conversamos en al límite con su directora Miosotis Rivas Peña sobre cómo andan desde ya los preparativos del lugar a continuación la entrevista veamos la operación estadística más importante que hace cualquier oficina nacional de estadística cualquier país es un censo y esto porque nos permite de alguna manera no solamente contar la cantidad de hombres y mujeres que existe en un país sino también caracterizarla sabemos vamos a tener información sobre el sexo la edad algunos datos que tienen que ver con temas económicos y también vamos a saber de las viviendas cuántas tenemos cuáles son las características de esta vivienda o sea que nos permite tener información lo más granulada posible y lo más desagregada posible por áreas geográficas que te puedas imaginar la recomendación de las Naciones Unidas desde el año 1950 es que los censos se hagan cada 10 años estamos ahora en la ronda del 2020 nosotros como República Dominicana sabes que por motivo de la pandemia igual que otro país se ha tenido que suspender y estamos pues planificando para el año 2022 hacer nuestro décimo censo nacional de población y vivienda mira las recomendaciones que dan sobre todo también las Naciones Unidas que hay una guía para todo este proceso de planificación del censo te dice que tú tienes 5 años para planearlo y 5 años para divulgarlo entonces en esos 5 años de planeación y de planificación ¿qué es lo primero que tú debes mirar? ¿cuándo va a ser tu levantamiento? y a partir de ahí tú comienzas con la actualización cartográfica ¿qué quiere decir esto? que nos vamos por todo el país y de hecho ahora lo estamos ¿verdad? actualizando reactualizando la cartografía ¿por qué? porque esto se hizo en el 2018 se suponía que el censo iba a ser para el 2020 pero ahora la cartografía ha quedado un poco entonces desactualizada eso implica que vamos a ver todas las edificaciones que existen en el país para luego así determinar la carga que cada empadronador o cada empadronadora los supervisores van a tener por polígono y por segmento censal ¿qué también se hace en este proceso de planificación? bueno es muy importante la capacitación la capacitación de aquellas personas que van a estar trabajando como supervisoras las personas que van a estar trabajando como empadronadoras y sobre todo ¿por qué? porque en la capacitación imagínate tú de un empadronador o de una empadronadora que lo haga mal entonces ya está mal la información que se recoge es vital la capacitación como este es un censo que por primera vez vamos a hacer como digital en la República Dominicana quiere decir que vamos a levantar la información con dispositivos móviles la capacitación va a tener un eje esencial ¿verdad? y también va a requerir un personal que pueda manejar este tipo de dispositivos por lo que juega un rol es un momento en el cual vamos a ir a probar la mayoría de instrumentos que estamos diseñando de aplicaciones porque tienes mira solamente en operaciones logísticas imagínate tú vamos a desplegar alrededor de 32 mil personas en todo el territorio nacional ¿no? tú distribuir distribuir las tabletas prepararlas por ejemplo el proceso de compra y adquisiciones de esas tabletas ahora mismo que hay que hacerse conforme a la ley de contrataciones públicas ¿verdad? todo lo que eso implica asociándonos con peritos el presidente ha dado un decreto el 607-21 que ya declara el censo como una una operación ¿verdad? de interés nacional y que por tanto busca la colaboración de muchas instancias que van a estar involucradas como la Junta Central Electoral el tema del Ministerio de Defensa la OCTIC el Ministerio de Hacienda el propio Ministerio de Economía de Planificación y Desarrollo del cual la ONU es parte y es el que tiene también el trabajo de esta comisión nacional censal como nos involucramos con los ayuntamientos con las alcaldías con los distritos municipales con toda la población también a nivel local porque este es un aspecto del ámbito local es interesante nosotros tenemos que tratar de ver de que la mayor parte de las personas si no por decir todas que van a empadronar que van a trabajar en una provincia sea de esa provincia conozca la zona el año del levantamiento está calculado en unos 2.895 millones de pesos dominicanos pero tal vez al final de todo el ejercicio que son unos 5, 6, 7, 8 años que estamos viendo que ha pasado por este proceso pues tal vez va a quedar alrededor de unos 3.500 millones de pesos para un proceso de 8 años ya el ejercicio fue el censo para el año que viene fue incluido en el presupuesto del año que viene del 2022 pero yo creo que sobre todo que permite la coordinación interinstitucional que es como sumamente importante y que también las instituciones que deben jugar algún rol pues también vayan haciendo sus propias previsiones o sea porque te digo no solamente es un rol de la ONE es un rol también de todas las instituciones de todas las instituciones del Estado pero sobre todo yo creo que es una inversión no se lo puede ver como un gasto es una inversión que va a permitir como decía anteriormente diseñar políticas públicas para saber bueno cuál es el tema para un tema de plan de vacunación dónde está la población cómo la caracterizo si tengo que hacer desde infraestructura escuelas por ejemplo dónde hay necesidad para niños y niñas en edad escolar qué tipo del tema del Ministerio de Deporte qué tipo de de dónde hacen falta a ver ahí hay más jóvenes y qué tipo entonces de estructura deportiva debería montar todo eso el censo lo permite y sin contar el rol que tiene para los municipios porque el presupuesto de las municipalidades se asigna a partir de la población y con ya 10 años más de 10 años 11 años sin actualizar este dato pues tú te imaginarás que hay muchos municipios que están trabajando con un presupuesto de hace 10 años pero teniendo una población mucho mayor que antes nosotros estamos pues obviamente en este momento trabajando en todo ese diseño y del plan de reclutamiento hay que estar como atento a nuestras redes sociales porque pues según la planificación ya a partir de abril del año que viene ya vamos a estar con ese proceso de contratación porque también se va haciendo encascada primero tienes que contratar a los encargados municipales encargados provinciales encargados municipales luego un tema también de personas los empadronadores y empadronadoras entonces hay una demanda ahí que puede servir un tema bastante importante que es la evaluación el monitoreo y evaluación de algunos instrumentos de planificación como el plan nacional plurianual del sector público que establece metas para cuatro años entonces que podamos también evaluar cómo se va evolucionando en esas asignaciones de recursos en esas metas que nos hemos propuesto como país para el desarrollo del mismo nosotros también estamos planificando un censo para los inmigrantes no un censo sino una encuesta que se va a hacer a partir del trabajo pero es un censo de derechos o sea entonces entrevista a toda la población que está en la República Dominicana entonces ahí eso va a ser importante porque al final de cuentas queremos saber con qué contamos independientemente de su nacionalidad y que también tenemos en agenda el censo agropecuario que tiene treinta y pico de años que no se hace y que hay unos fondos también que el Ministerio de Agricultura pues ha gestionado con el Banco Interamericano de Desarrollo y que nos tocaría en el primer semestre del 2023 hacer un censo agropecuario nosotros hemos hecho en base en las recomendaciones internacionales una boleta censal con 70 preguntas normalmente es lo que se estila 63 y tanta nosotros tenemos una 70 y está dividido por secciones son seis secciones en total tienes una primera sección que trabaja sobre el tema bueno recoge como los datos generales luego un poco de tema de caracterización de la vivienda del hogar y luego se va entonces a las personas que ocupan el hogar hay temas relacionados con algunas preguntas en materia ambiental que se han considerado estamos incluyendo y eso es para mí muy muy importante las seis preguntas que recomienda el grupo de Washington sobre discapacidad que nos va a permitir ver no solamente discapacidad física sino también de accesibilidad que también de movilidad a ver pero es un tema como dice la agenda 2030 de no dejar a nadie atrás y tenemos ese compromiso como país ¿verdad? yo puedo tener mi visión ideológica puedo tener mi visión religiosa pero al final de cuentas yo tengo un compromiso como servidora pública y tengo un compromiso como Estado de dar al mejor país la mejor información que permita entonces realmente que todo el mundo pueda recibir en base a los impuestos que paga una política pública eficiente y eficaz por parte de nuestro Estado esta es la encuesta estrella que tiene la ONE y es una encuesta que se hace todos los años es continua lamentablemente el año pasado por la pandemia no podemos salir y es una encuesta que nos va a dejar permitir ver dos cosas primero cuál fue tanto es la aceptación de las personas a dejar que tú entres al hogar ¿verdad? porque se hace una entrevista un poco más larga y ahí sí vamos a estar investigando sobre el tema del COVID cuál es el impacto que ha tenido en materia de empleo y ocupación cuál es el impacto que ha tenido en el uso de las TIC y también nos va a permitir ver de alguna manera cómo ha impactado o sea cómo la gente ha respondido al plan vacuna TRD vamos a estar midiendo también algunos indicadores relacionados con seguridad alimentaria ¿no? y como te decía antes a ver aquí la idea importante es no dejar a nadie atrás ¿verdad? que es el lema de los ODS y que nosotros como instancia como país estamos comprometidos pero sobre todo la ODS muy aunada a nuestra estrategia nacional de desarrollo ¿verdad? que abone a la realización de las metas que como país pues nos hemos trazado en este sentido mira nosotros estamos siguiendo todos los protocolos de bioseguridad la gente tiene que ir debidamente con su mascarilla estamos pidiendo a la gente que su tarjeta de vacunación ¿verdad? y entonces para que pueda ir a terreno luego o sea que estamos cuidando porque no solamente la salud del hogar también de la persona que hace la encuesta ¿verdad? que también es un riesgo para ella en todo caso de llegar en algún momento o tocar con alguien que esté infectado y que no lo sepa entonces en doble vía o sea nosotros también estamos confiando en ese hogar que nos está abriendo las puertas y realmente es un llamado ahorita como que a que ya comencemos como a estar en censo ¿verdad? estamos en censo y que la gente comience a probar octubre para octubre del 2022 las dos últimas semanas de octubre del 2022 esa es la fecha que tenemos en visto pero teniendo en cuenta que tenemos que seguir monitoreando todo el proceso de la pandemia bueno no solamente aquí sino también a nivel mundial y eso como incida en la República Dominicana yo creo que ciertamente el censo como decía es una oportunidad país es una oportunidad para conocernos es una oportunidad para que podamos luego caracterizar la población y entregar mejores políticas públicas por lo cual yo hago una invitación que cuando se estén tocando las puertas para el censo nacional de población y vivienda pues las abras sin cuidado porque es un compromiso país es un compromiso de la ONE no garantizar no solamente tu seguridad sino también la seguridad de todas las personas que estaremos involucradas en este proceso de levantamiento interesantísimo todo lo que envuelve este censo nacional de población y vivienda el llamado a que todos ustedes cuando le toquen a la puerta brinden todas las informaciones del lugar para que desde el estado se puedan corregir las medidas y políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de todos los dominicanos amigos y de esta manera llegamos al final de esta entrega del límite gracias a todos ustedes por acompañarnos cada semana los que nos ven por canal 4 en República Dominicana y aquellos de la diáspora que nos sintonizan por TV Quisqueya en pantalla nuestras redes sociales les invito a seguirnos en Twitter Instagram Facebook al límite con RB y suscríbete ahora mismo en nuestro canal de YouTube al límite con Rafaelina Bisonó para que no te pierdas todo nuestro contenido como siempre les digo aunque estés al límite no permitas que tus sueños se limiten será hasta la próxima que Dios les bendiga a todos bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!